El colegio para el día de los muertos va a haber pan de muertos, va a haber chocolate, igual lo que hay aquí va a haber allá, va a haber tacos, va a haber tamales, oaxaqueños tamales, va a haber lo que quieran ahí va a haber. Aquí la estrella de la noche, junto a su señor, don Jaimito el cartero, ¡ah, gracias! ¡Gracias! Enseguida vamos a tener a Isabel cantando. ¿Cómo se llama? Yo soy Juan Orozco, para servirles. ¿Qué celebran hoy aquí en Ucaya? Ahora estamos haciendo el segundo Día de los Muertos, organizado por la ciudad de Ucaya. ¡Gracias! Y de la celebración del Día de los Muertos, nosotros en el periódico Al Punto estamos regalando pan con chocolate, para que... Y ahora que siempre me regañan, que me da costumbre, esperemos que ahora no me regañe, ya se me chispoteó. Pues sin querer queriendo esa rima que le deseen, ¿no? ¿Qué pasa hoy? ¿Cara está? ¿De buena o está de mala? ¿De mala? ¡Ah, no, no, no! ¡Es muy buena! Ahí están los muchachos, saluden a la cámara, hijo. ¡Eso, hijo! ¡Eso, carnal! ¡Rifado en el baile, carnal! Parece que tiene sus piernas izquierdas. Ahora vamos a ver cómo queda la obra de arte. Por acá hay más arte, arte. Sí, está muy bien. Muy buen entrenamiento por ahí. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! ¡Hasta la próxima! ¡Claro, bebé! ¡Sale, bye! ¡Sale, bye! ¡Sale, bye! ¡Sale, bye! Arreglándose el peinámido, así está el pápido lámido Eso, eso, ya está Agradecerles a la gente que donó para este evento Gracias a la ciudad de Yukaya por organizar este evento Es el segundo evento que la ciudad de Yukaya organiza Queremos seguir haciéndolo en el futuro Le vamos a agradecer a Antojitos Mari por donar para este evento También al periódico El Punto, ahí la señora del pan y el chocolate Muchas gracias por participar en este evento Tenemos a varia gente que ha estado ayudando, muchas gracias por ayudar Aquí también a la concejal Josefina que ha ayudado para organizar este evento Vamos a cantar una canción que se llama ¿Quién será? Es algo alegre, espero que les guste Su amigo David González, el oaxaqueño, presente ¡Échale, Valencia! ¿Ya acabo de pintar las caras amiga? ¿Qué? Yo no, yo no sé si yo no me la he dado ¿No? ¿Cómo se pintó la suya? ¡Eso no se me ha dado! ¡Aaah! ¡Me ha cachado! ¿No supiste ni más? ¿Te cayó la broma ya? ¿Ese ya no? ¿Tú un día acabas de pintar las caras? Sí, también Ella fue la que me dejó así Es su culpa de ese maquillaje que traigo ¡Ja, ja, ja! ¡Claro te queda muy bien! Muchas gracias, amigas ¡Muchas gracias! Muchas gracias No, no La pena de muerte se olvida Mamá Este ritmo levanta muertos Y en el cielo el divino El sal El changuaraya 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 Le poniendo un granito de arena Dándole ahí chocolate A los niños chiquitos Y no tan chiquitos ¡Claro! ¡Claro! Ya dio van los bailes Y se compra una botella Ya dio van los bailes Y se compra una botella Ya arranca la banda Con la primera canción Y la chabona se mueve Y la gente le grita Aquí en la araña, ¿cómo te decía tu canción, amigo? Saludos banda, se llama Jogata, te hablamos. Transita que transita por sus venas, otra aventura más ahora del chavo del 8, pues sin querer queriendo. Ahora nos venimos acá con el Elegio de Yucayaf, van a festejar el Día de Muertos en el College. Vamos a ver qué tal se pone por acá, por el lobby here. Ya saben, su compa Pollo Flow, con un poquito de frío, caracterizando al chavo una vez más en esta ocasión, sin la cara blanca, ahora nomás con las puras pequitas, y el colegio, el colegio de la famosísima ciudad de Yucayá. Que venganse al colegio mendocino y ya hace estos diseños. ¿Tampoco está bien malo la escuela? Se ve muy grandecita para andar estudiando. Saluda hijo, saluda a los que hayas estado carnal, aquí es puro gena, puro barrio, represente, salud hija de la banda. Que se vea la actitud aquí de la chava de Yucayá, si traen ganas o no, eso es todo gena. ¡Se lleva con tu aria! ¡Chave Fren! ¡Chave Fren! La gente famosa, la gente chingona, miramos para aquí. ¿Qué pasa, carnal? ¡Al cielo y para el reto! ¿Qué te reconozco? ¿Cómo se vean ustedes? Salchicarros, salteres, ay papaya de Celaya, como estamos viendo aquí, el mío, ¿sí que era? O el del amigo Roberto Gómez Golaños, el chavo del 8. Y acá de este lado estamos viendo el de Mario Moreno Cantinflas. Aquí huele chato. Y el chavo del 8, veremos si nos parecemos. ¿Qué te hace, carnal? Andes acá otra vez. Es todo viejón. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Estoy conmigo! ¿Qué me salen dos? A ver, le voy a... Ahí, checando, checando, no tocar. Acá el señor amigo Carlos Fuentes, Rudolfo Anaya y Octavio Paz. No sé quién son, pero se ve que leían mucho. El rit a la. Y aquí seguimos con otro señor, Neymarcus. Y así seguimos adelante. Laurelis, que nunca falten en la ofrenda. Frida Kahlo. Estamos bachando ahí a Frida Kahlazion Nation. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches de tres, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? O Ryan. Dice hola a la cámara, Ryan. Hola. Hola. Gracias. Oh, todo. Y se notó. No sé si no menos me equivoco. Y luego aquí estamos mirando a José Clemente Orozco y a Miguel Hidalgo. Diego Rivera, el que era esposo de Frida Kahlo. Y David Alfaro Siqueiros, que era esposo de no sé quién, porque no me sé quién se hace. Y por acá Rufino Tamayo. Tampoco sé quién sea, pero ha de ser alguien perrón porque está ahí. De este lado está la madre Teresa de Calcuta. Y si no es, ni modo. Fue pintor. Sí. No, no sé qué ves, ¿eh? Sí. Sí, pintor. Aquí el jefe que sabe de historia porque yo no. Mándame un saludo a la cámara, jefe. Lo vas a ver todo el mundo, México y todo, California. ¿Quién es? Quería salir en la cámara ahora, ¿no? Un oaxaqueño pintor. Es todo aquí dando unas buenas clases de historia y aquí yo no fui a la escuela. 12 años. El jefe. Este es el colegio. El jefe. Este es el colegio. Aquí seguimos, seguimos con los pintores. Este camarada que es un artista famoso de Los United. Nono Touch. Ahora sí se puso bueno. vámonos al no 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 vamos a bailar y llegamos a la tumba de juan gabriel porque este es un lugar de ambiente donde todo es diferente y aquí está tomándose las pinas youtube internet facebook y todos los twitter y todos lados vamos a quemar y otro chico y aquí seguimos aquí me pasé por acá ya que estamos con un niño que es un poco que es un niño nativo de las américas más personas more people esta vez a ver si la reconocen y si fue reconocido sigue sigue aquí las flags las banderas aquí more people reina isabel cuando estaba joven con razón no la reconocía ya tenía mucho tiempo que no la miraba de esa manera porque le puso a la reina isabel la ofrenda nosotros acordamos en solamente dedicarlo a una persona y pues yo creo que no es muy común que una reina muera o sea después de 70 y pico de años reinando y nos pareció bonito dedicarle el amor como se llama yo me amo tiene mucho gusto seguido se muere una reina hasta el día que me muera yo que soy un rey a ver cuál es la de usted jefa es mi reina es mi suegra a usted se la aventó buena o sea que hasta la ofrenda se metió la suegra como quien dice no mi suegra número uno fue la que me dio un marido maravilloso punto para la señora ya no hay señoras como esas porque todas dicen lo contrario jefa últimamente yo soy el chavo pues sin querer queriendo eso 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 se me chispó tío además que soy el chavo en invierno porque hace un poquito de frío aquí ahora no esa es la es hermosa cuando anda por la chica que estaba con la verdad que es que yo siempre miraba y esto cual hizo que va yo ayude a la maestra o la de la reina isabel ok no sido de que sigo aquí entrevistando banda a ver aquí me encuentro que mi carnal está mi amigo atrás de ganar con la ofrenda con la ofrenda de tu viejo una vez más nos gusta el chisna los dos ayer y hoy vamos a ver juntos el vídeo de los carnal de que sigo aquí con terror y con la banda nos vemos aquí andamos chequeando quién más hizo a las ofrendas ahí nos estamos viendo que un elotito para no errarle vale que papá de la que va no robe pan porque le jalan las patas tenga cuidado con eso calderón se busca en el cielo dice que llegamos a la de don calderón en el otro baile no yo voy a hacer el baile seguimos con el lado y llegamos a la ofrenda de la chinita la sobrina eva no lo del güerito se quedó claro no quién es pero ahí les representaron en la picture dígame licenciado y llegamos a la mía se quedó el mismo pero no igual eso es mi carácter hoy el chavo del ocho ese fue mi favorita show oh sí 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 es malo que se murió sí, es malo por eso estoy esperando como este hoy porque se murió y hoy es el día de hoy el chavo del ocho el chavo del ocho es un espectacular el chavo del ocho es una espectacular eso es el chavo del ocho es divertido yo lo mientras cuento lo que es? lo que viene? Cré Richie a tu Florence keep watching el chavo del ocho youtube, bro see you aquí seguimos con los que sigue siendo fans de el chavo del ocho Roberto gómez bolaños un saludo a la banda señora ¿cómo estás? no lo he mirado? hola hola Juro, el punto aquí también, ¿representen, verdad? Sí. Esto. Venir aquí es un evento cultural tradicional. Es un hombre, hay nuestras raíces mexicanas, latinas, de todo. Gracias por venir aquí, echarle ganas. Y esperamos que el próximo año venga a acompañarnos de nuevo. Es un placer de mirar a tanta gente aquí. Es un placer de mirar, el que te encarga de hacer este evento, igual como en la noche, en la ayer. Y muchas gracias por estar aquí y ojalá en el año que viene, venga más gente y más vecinos. Gracias, gracias por venir aquí y gracias a la familia. Gracias, gracias. Vamos a entrar rapidito a dar humo, adentro, donde están los altares. Memorias del pasado Que dejaré cuando me vayas, que dejaré en esta tierra, que hará mi corazón. Nos venimos en vano A vivir en este mundo Al menos dejemos flores Al menos dejemos cantos 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 se pone nervioso vamos a comer un tamago jacqueño aquí desde el colegio de medicina y aparte están bonitos los platos jefe, todo está bien menos que le vaya a la América ¿cómo que los ha vuelto? ¿qué pasa? aquí pura la máquina cementera de Cruz Azul ¿de dónde está jefe? ¿de dónde es? del Distrito Federal ¿puro chilango? ¿de qué parte? del Estado de México ¿no se robó la carne del tamal? ¡no! 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 yo también estoy de allá jefe el regitano no le llevo la mano yo también estoy de allá yo también estoy de allá yo también estoy amarrados si no te paga de lanza no, así no va jefe te voy a tener que pagar medio tamal no, no te creas, pásale, pásale gracias por el video no, no, gracias a ti aquí el colegio de Mendocino feliz día de los muertos feliz día de los muertos thank you, thank you ¿y todo está bien, caral? a ver si te cambian la Cruz Azul Cruz Azul también una máquina de metera ahora le puedo hola amiga, ¿cómo está amiga? ¿de qué es la disfrazora? ¿de qué se pintó? sí, pintada de esqueleto y mueve, y mueve, y mueve el esqueleto ¿nunca he oído rock and rock? es una buena son están acá, amiga sí, yo te voy a comer mi tamal deje, voy a hacerme mi tamalito tamal time aquí mis chavos en exclusiva ya robamos al chilango ¿qué pasó, jefe, con esos tamales? que nos andamos yendo gratis gracias bueno, gracias a usted, jefe si le viéramos a la América no se lo regresábamos pero lo bueno es que le damos a Cruz Azul ¿a equipo le vas tú, carnal? ¿a equipo le vas del fútbol? a la máquina a Cruz Azul ah, papá la unión hace la fuerza dos contra dos que van a la América, viejo ¿y tú, carnal, a cuál le vas? a Chivas 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 no gana nada pero no está tan mal no iba tan mal no iba tan mal gracias a todos 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 ¿listos para la fila de los tacos? ¿está larga, da? ¿qué? ¿Niquel haga el frío, da, jefe? no, pues ¿cuál frío? con ese ¿para qué digo? mira, saluda a los pingüinos también de Alaska saluda a la cámara, jefe ¿está, jefe? ¿cómo te llamas, jefe? Gabriel, tengo frío es lo que estoy mirando también un suéter, canal ¿a poco a usted le gustaba el Chavo del Ocho, amiga? sí hecho, 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 hecho con razón se pintó de la chilindrina ¡ah! no te grabo te vas a botar te fregando, amiga no, cuál chilindrina parece doña Cleotilde no, no de los chitos panda ¡ah! ¿de qué se disfrazó? ¿o de qué se pintó de muerta nomás? ¿también le gustaba el Chavo del Ocho o no? dígame una frase típica del Chavo del Ocho a ver si le gustaba si fue a la escuela aquí al Mendocino College ¿qué se llaman? ¿Longaniza? ¡Ándale! el maestro de longaniza, ¿no? ¡ok! ¡you got it, you got it, bro! aquí comprando barato, barato es amiga, salud de la banda, amiga eso, aquí puras tortas o más bien lonchera La Soledad Mexican Food aquí apoyando a la universidad o apoyándose ellos mismos porque están vendiendo Alejandro estamos queriendo allá aquí es de la ciudad de Yujay ¿usted es estudiante o qué? ¡claro! ¿qué es tuya? maternidad ¡ah! fíjese ojalá y aprenda pronto si no puede hacer otro hijo para que siga practicando exactamente a ver si la puede eso es lo bueno en el nivel 1 apenas a ver, ¿le esperas llevar a ser un hijo? sí ya me lleva ventaja yo todavía no tengo ningún nivel ahí gracias jefa esperemos si no me robe jefa porque si no va a quedar quemada en la cámara jefa eh perdón esperemos si me den mi cambio completo ya ¡claro! ¡prueba jefe! gracias gracias amiga pásale amiga pásale amiga hasta luego hasta luego hasta luego cuando te llené nomás ¿quienes a traer la hija de las pepas? sí, pepas a los tacos y a ver qué hay a ver, a hacer una botajita ¿verdad? ¿tenemos a la banda jefe? a repente ya dijo ¡chaco! ¡ah! ¡ah! ¡se sabe! aquí el chavo del 8 fue sin querer queriernos estoy llevando porque la vio la ventana se le murió ¡eh! no, no, no pero aquí estoy yo no, no llores, no llores se va el chavito como aquí quedo yo acá no se preocupe ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien muy bien muy bien ¿qué tal? ¿cómo estás amigo? ¿qué tal? ¿qué tal? ¡claro! ¡claro! ¿qué hago? hecho, 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 hecho fue sin querer queriendo no me tienen paciencia y que te dé la chiquipierca y solo quiera mi torta de jamón 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 ¿cuál es eso? pero ponte aquí la garrotera el rapero fue en New York uno de los mejores raperos ever ahí le pusieron a Bill Chalino Sánchez el grande no podía faltar Frida Cain Chiquerao y el grande el más grande de todos los grandes entre todos los grandes el último charro mexicano más grande el gran Vicente Fernández Don Chente Fernández Selena Quintanilla yo creo que y este no sé quién es además de que es José Alfredo Jiménez ustedes me corregirán ustedes me corregirán escritor colombiano Gabriel García Márquez Emiliano Zapata gente no sabemos quién es si alguien nos puede hacer el favor de decirnos quién es esta mujer veremos el que sepa por favor de ponerlo en los comentarios por haber hecho acto de presencia estamos aquí ya levantando de este evento muy bonito hubiésemos querido a las sombras quedaban el gran lago nosotros nos sentábamos a platicar por no verte se fue marchitando y se fue cerrando igual que mi corazón ya no vendrá y tu recuerdo me consigue a donde voy sufre y miras hasta los campos me preguntan cuando vuelves y yo no sé qué contestar porque no sé si voy a ganar más de vos que me amores